GTA V, prueba de aceleración y velocidad tope para estos deportivos que han llegado el día de ayer ahora tenemos aquí dos deportivos que son tipo rally, son dos autos que pues yo esperaría que por lo menos tengan una buena aceleración una aceleración que sea pues equiparable con el masacro, con el bestia y aquí los tenemos vamos a ver al nos va con estos dos nuevos autos que son los que se encuentran en la parte de arriba el Obey OVNIS y el Lamparati Tropos, estos dos nuevos autos y llegamos al primer punto de control aquí es donde medimos la aceleración inicial y vemos que el bestia todavía sigue poniendo condiciones el bestia es el auto más rápido en aceleración, seguimos con la competencia, seguimos con esta carrera y vamos a identificar cual auto sale primeramente del túnel para llegar al punto de control segundo el punto de control que nos mide una aceleración intermedia y pues claramente aquí tenemos un empate entre el masacro y el bestia el Obey OVNIS y el Lamparati Tropos están realmente todavía en el túnel y pues ya estamos con conclusiones de que realmente estos dos nuevos autos no tienen una buena aceleración la aceleración inicial y la aceleración intermedia no es lo suyo vamos a esperar que tal se comportan en la velocidad tope pero pues a ver, a ver, a ver que pasa con esto vámonos con el masacro, al masacro lo trajimos porque realmente es un auto que representa un buen balance es un auto que a pesar de que no es el más veloz en velocidad punta, no es el más veloz en aceleración pero es un auto muy bien equilibrado porque esos dos ciclones los tiene muy arriba es el segundo en lo que es la aceleración en la velocidad tope también se encuentra en una buena posición y pues aquí vamos a ver la referencia que tenemos más adelante que es esta como caja que es una casa de herramientas, el masacro ya pasó, el best pasó y está el ovnis, está también el tropos, tal parece ser que va en primer lugar el tropos el tropos va en primer lugar, después está el ovnis que se está quedando rezagado se está quedando muy atrás, se está quedando demasiado atrás el ovni y quién sabe por qué será que estos autos no tengan muy buena velocidad tope ya pasamos el puente por debajo, ahora está pasando por debajo el puente el ovnis wow, estamos despidiéndonos también de este trayecto que está muy largo yo pienso que ya para, qué será, qué será para las siguientes pruebas que hagamos de velocidad tope y aceleración vamos a ocupar otra pista, vamos a ocupar una pista más corta yo creo que en una pista de dos kilómetros va a ser suficiente para calcular lo que es la velocidad tope de los autos vamos a hacer, les voy a platicar un poquito más a fondo porque este test ya está realmente comprometido ya está completamente hecho el lampadar tropos va adelante, después va el ovnis de los dos autos nuevos y en los autos que ya teníamos, pues el masacro es el que está dominando el Veste se encuentra un poquito por detrás y pues les platicaba eso, vamos a hacer la aceleración inicial vamos a hacer la aceleración intermedia pero la aceleración intermedia la vamos a calcular de una forma diferente voy a hacer un video explicativo sobre esa prueba porque vamos a calcular diferente lo que es la aceleración intermedia y con ese cálculo diferente que vamos a hacer vamos a meterle por ahí un dato que queremos atacar un dato para esos autos que aceleran muy bien no en el despegue, pero si cuando ya traen velocidad eso nos ayuda para los circuitos entonces ese va a ser un dato muy interesante aquí ya terminó el masacro, termina la bestia y vean la cantidad de superficie que le sacan la cantidad de ventaja que tienen estos dos autos el masacro es bestia contra los otros dos autos ha llegado el lampada de tropos también y vaya, apenas tenemos a Lovey OVNIs que está llegando a lo que es la recta principal y está llegando a la recta principal no puede ser, no, no, no son una franca decepción en lo que es la aceleración y la velocidad a tope de estos dos autos esperemos que en el manejo sean completamente diferente la historia aquí tenemos los resultados en aceleración inicial pues el bestia GTS sigue siendo el rey después tenemos al Jester de carreras después tenemos al masacro y fíjense hasta que lugar tenemos el OVNIs hasta el lugar número 14 y hasta el lugar número 22 se va el lampada de tropos realmente son autos que pues no tienen una buena aceleración y ahora si, si nos vamos a la aceleración intermedia simple y sencillamente no tienen vemos el lampada de tropos que se va hasta el lugar número 24 el OVNIs se va hasta el lugar número 25 wow esperemos que estos autos tengan un buen manejo que realmente se vea que tienen un manejo totalmente extraordinario para rescatarlos para que sirvan de algo y pues ahora nos vamos en lo que es la velocidad a tope en la velocidad a tope también son autos que no corren mucho aquí lo vimos claramente como el masacro lo dejó el bestia también los dejó atrás a pesar de que el bestia no es de los primeros autos que tengan una velocidad a tope pero también los ha dejado y aquí lo vemos 182 kilómetros por hora en el lugar número 26 el tropos después tenemos en el lugar número 29 al OVNIs realmente son autos que no tienen aceleración no tienen velocidad a tope y yo esperaría por lo menos un desempeño ejemplar en lo que se refiere al manejo pues bueno amigos esto fue todo adiós adiós Gracias por ver el video.